No, por favor, tío, a mí eso del fútbol me tiene desilusionado. No, y ahora cualquiera juega. Y el talento de verdad, ni lo vuelven a ver. Buenas. 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 ¿Cómo estás, Nurita? Muy bien, está Arturo. Ahora, muy bien, ¿en qué le puedo ayudar? Nuria, ¿y no nos vas a acompañar mañana a ver el partido aquí con nosotros? Ay, por favor, cachorro. Vea, hay cosas en la vida más allá del fútbol y Nurita tiene cosas muy importantes en qué pensar, como por ejemplo en salir con Arturo. Me fascina el fútbol. Yo jugaba en la selección femenina del polio. Ah, no, yo también, yo también. Bueno, no, no, no en la femenina, ¿verdad? En la otra, si no es muy femenina, es bueno, no importa. Lo que me preocupa es que el equipo rival tiene un muy buen juego agro. Pero bueno, chicos, chao, los dejo. No, no, eso a mí no me preocupa, este, yo creo que todos los jugadores de la selección tienen mucha potencia y la mayoría tienen un buen juego agro. Pero vamos a ganar. Sí, claro, vamos a ganar.